Hola chubis y chicas, bienvenidos a mi canal, es Luxelos Hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Minecraft, en Cubecraft Y pues hoy estamos haciendo un grabando con suscriptores Estamos con el suscriptor Ryuk, ya sabéis que para esta serie pues lo normal sería grabar Hacer una pequeña sesión de una horita y estar grabando con el suscriptor que le haya tocado Así que nada, en esta ocasión tenemos a Ryuk, vamos a estar grabando aquí los episodios que podamos Seguramente pues en una horita grabemos 3-4 episodios como mucho De esta nueva serie, madre mía como lootea Ryuk, la verdad es que bueno yo he cogido el casco Que algo es algo, el casco de diamante me lo he quedado yo Vamos a pillar esto, nada, ya tengo los pantalones, como siempre espada de oro Porque mi suerte es equivalente a lo que vendría a ser nula, vale Vamos a hacer aquí, jugamos perfectos, pero nada, vamos a seguir corriendo Nos equipamos las botas, me están poniendo fino, vale Vamos a ir por aquí, no vale la pena pelar con la espada de oro Os lo digo así, no vale la pena Bueno, a ver, si el tío no tiene armadura pues tal vez sí, ¿sabes? Pero vamos a por este, yo creo que puedo matarlo Vamos a por este, vale, matamos el sin armadura que tiene espada de diamante, madre mía Ojo, un corazón y medio, nada, dos corazones y medio, dos corazones Vale, los he matado todos yo, ¿no? Muy bien, Ryuk ha venido expresamente para hacer el último golpe Y quitarme la kill, como no, pillin Madre mía, iba a decir pillastre, ¿sabes? What the fuck Vale, cogemos por aquí, regeneramos, nos ordenamos un poco el inventario Ryuk ha tenido media hora para ordenarse el inventario, así que lo vamos a hacer nosotros ahora Yo simplemente he ido porque como Ryuk ya estaba luteando A la parte de abajo pues no valía la pena que fuese yo a lutear también, ¿sabes? Sería un poco una pérdida de tiempo, así que he dicho Pues hago el puente directamente y así él pueda ir corriendo directamente ¿Sabes? Tiramos a este, perfecto Eh, 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 matamos a este Ahí estamos Eh, 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 vamos a... Vale, las botas ya las tengo, las voy a tirar por aquí Hacemos esto tal que así, perfecto Pues nada, lo estamos haciendo bastante bien, eh, entre los dos La verdad es que estamos reventando a bastantes jugadores Vale, vamos a matar a este, cuidado Eh, vale, perfecto Cogemos la manzana de oro Dos manzanas de oro tenemos, eh, nos está bien porque no teníamos manzanas Así que nada, eh, tenemos una espada más o menos decente Estoy volviendo loco a Ryuk, ¿vale? Porque me está siguiendo Eh, en vez de serlo... Bueno, vaya Eh, no había pensado que mi forma de construir está muy bien para mí solo Para ganar altura rápido Pero para Ryuk tal vez seguirme el paso no es lo mejor, ¿no? Pero bueno Eh, simplemente mi forma de construir es poner un bloque delante que esté más elevado que mi posición Y poner otro, otro en donde yo estoy El bloque elevado a mi posición es para protegerme de las flechas, ¿vale? Y así poder ir subiendo Ganar perspectiva y luego hacer el puente Eh, donde para que me den es aún más difícil, ¿vale? O sea, está hecho con un motivo mi forma de construir Así que nada, eh, pues nada, vaya Eh, primera, primera win ¿Qué quieres que te diga? Vamos a por la siguiente partida Increíble Eh, es bastante buen este tío, eh Eh, es bastante bueno La verdad es que me hace gracia que sea, que sea buen jugador Porque me esperaba un jugador así de, de Pocket Edition, así medio malo Y, pues oye, si es bueno, pues lo recalcamos Y, bueno, para todos esos que seáis más o menos malos Pues cuando seáis malos y juego con vosotros Lo voy a recalcar también, así que nada, ¿vale? Entonces, eh, vale Vamos a lutear por aquí, perfecto No hay nada interesante Pechera, perfecto Está el pico de diamante Pero no me voy a poner a farmear ahora La, la manzana de bloques Para conseguir el pico de diamante y tal Porque creo que no Hay el pico de diamante para conseguir O sea, no voy a coger el pico de hierro Para hacer la manzana de bloques Ahí está, 6 blocks Si me caigo ¿El compañero sabe hacer 6 blocks? Sí, lo ha hecho Aunque creo que ha sido lo más inútil que ha hecho en toda la partida Así que, nada Eh, porque no, 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 no le hacía falta, creo Pero bueno, da igual, eh, al menos sabemos que sí que sabe hacer 6 blocks Vamos a ordenarnos esto de inventario Ryuk seguramente ya estará atacando Porque, repito, es muy bueno jugando, eh O sea, por muchas veces que lo vacile De hecho, sí, lo vacilo Eh, si alguna vez veis que lo vacile Es básicamente porque sé que es bueno Y pues sé que eso no, no le va a ofender, ¿no? Entonces, nada Eh, nos ponemos por aquí esto Ahí estamos Eh, Ryuk ya se los habrá cargado No sé si ayudarlo o qué Pero lo veo un poco, un poco jodido Vamos a ayudarle por aquí Que lo están atacando Perfecto, subimos Vaya hombre Eh, ahí estamos Lo atacamos a este Lo tiramos más o menos Lo atacamos Ahí que te, ahí que te, ahí que te tiro Eh, no sé ni hablar, chaval Perfecto Perfecto Vale Vale, muerto Eh, los enanos No sé si es que tienen la misma hitbox o tienen menos Pero me fastidian bastante, la verdad O sea, hay que decir que como skin es más difícil golpear a un enano Que a una persona normal Pero bueno Eh, o sea Estoy hablando de tema PvP Que te da cierta ventaja, ¿vale? Pero bueno, tampoco es que sea algo brutal Entonces, nada Simplemente que lo que tú ves es más pequeño Y pues tu, tu forma de pensar pues lo relaciona con algo aún más pequeño Me hace gracia porque Ryuk hace un safe block Y hago un safe block encima del safe block O sea, es un poco en plan ser tontos, tío Eh, tal cual En plan, Ryuk no necesita hacer el safe block Y yo tampoco Pero nada Eh, vamos a hacer un puente Como ahora, como ahora Vamos a hacer el puente Pues lo hago Y ya está Mira, matamos a este La verdad es que yo cuando salto y construyo el puente No sé cómo lo hago, sinceramente O sea, lo hago de una forma medio inconsciente Pero es que de verdad No sé cómo lo hago No sé cómo lo hago Bueno, ahí, por ejemplo He puesto el bloque Y me iba a caer Y lo he hecho bien Lo he hecho bien, ¿sabes? O sea, por eso pongo el bloque Básicamente lo pongo por algo Por si me voy a caer Pero, o sea Es un bloque preventivo Pero a veces no hace falta Y lo pongo igual Ya por pura mecánica No voy a luchar a ese tío Porque ya voy chetado Eh, vale Ryuk, vale, vale Pensaba que estaba luchando Contra dos tíos a la vez Y ojo que lo matan, ¿sabes? Porque aquí O sea Eh, lo importante no es ganar O sea, es ganar Pero que ganemos los dos juntos ¿Sabes? Eh, obviamente vamos a morir ¿Vale? Porque son cosas que pasan Y pues no Eso lo vais a ver también Casi me caigo La verdad Ojo con este Vamos a dispararle con el arco Qué buena Madre mía Qué bueno soy con el arco Ojo, casi me caigo otra vez Dispabila un poco Edlux Eh, disparamos a Disparamos No, golpeamos ¿Cómo lo han mandado a tomar por saco, tío? Pero, o sea ¿Habéis visto dónde Dónde se ha ido el jugador? O sea, literalmente He visto astronautas que se han ido menos lejos Eh, o sea Yo ahí lo dejo Vale Madre mía O sea, lo digo Eh, nos los estamos reventando O sea Voy a poner este adjetivo No, este adjetivo mejor no Eh, si vamos a poner los asteriscos Y ya está No, no lo digo Ni lo pronuncio Porque luego YouTube me desmonetiza Así que nada Nos equipamos el casco de diamante Primero nos ordenamos esto Eh, manzánica de oro La verdad es que tengo que aprender A ordenarme directamente Eh, el inventario ¿Sabes? O sea, dentro del cofre Ordenármelo Y no perder tiempo No perder tiempo Entre cerrar el cofre Y ordenármelo todo Save block Perfecto Totalmente innecesario Porque podría haber puesto otro block Y saltar normal Pero bueno, mira Si me quiero hacer flipado Pues lo hago Perfecto Eh, nos ponemos aquí el pan Ahí está Nos ordenamos las comidas Tal vez Creo que ese es otro error Que cojo todas las comidas Cosas que debería mejorar Yo, yo las voy diciendo Tengo que mejorar el arco Tengo que mejorar esto de no coger Todas las comidas que veo Vale Debería coger Casi me tira, eh Debería coger solo dos tipos de comida A ver, por si me quedo sin una Pues tener la otra Se ha caído Se ha caído el Ryu ¿O no? Ah, no, no, está ahí Madre mía, estoy ciego, tío Estoy ciego Vamos a ir a por este Le vamos a quitar la kill Le vamos a quitar la kill Vaya, no No he sido capaz Ryu que es que es demasiado bueno Como para quitarle una kill Y yo no sé ni hablar Lo mato Uff, me llega a quitar la kill Y que en verdad no sirven para nada ¿Sabes? O sea, lo hago un poco Para generar algo de pique ¿No? Pero, o sea Realmente me importan Lo que me importaría Es ganar esta partida Después de tener Más de 600 victorias ¿Sabes? O sea, una puta mierda Entonces Me dio Cora Madre mía Eh, vamos a poner aquí Lol Ah, vale Si pongo el asterisco Vaya Se pone en el chat Vaya Eh, voy a poner XD Porque es que Es que es gracioso O sea, si soy tonto Pues soy tonto Ya está Vale, eh, pues eso Debería coger solamente Filetes cocinados Creo yo La verdad Eh, creo que tengo suficiente Para todos los PVP Con todos los filetes cocinados Que consigo Porque al fin y al cabo Entre todas las comidas que cojo Solo termino usando una o dos O sea, no No tiene más Entonces, nada Eh, cuidado con estos, eh Tengo flechas en arco Bastantes, además Vamos a pushar un poco Aunque no estamos dando Demasiadas flechas Ahí estamos Vale, ahí le hemos dado Unas cuantas Ryuk no se está haciendo Ninguna aquí Esto me está preocupando Vamos a ir a por estos Eh, vale Vale, Ryuk Ayúdame por fa Mato a este Mato a este Vale, buenísimo Uf, le golpeamos Le golpeamos para regenerar vida Madre mía Cómo lo tuve Al Ryuk Que lo pilla Claro, es que si Si vengo yo a lutear luego Pues normal ¿Sabes? Porque quiero coger Lo que él va a coger Que es Simplemente luteo en orden Y él también lutea en orden Entonces pues Como él ha llegado Antes a lutear Pues al final Termino sin coger nada ¿Sabes? Porque mi cerebro Como que funciona De la misma forma que el suyo Y como él ha abierto Antes el Pues eso La lápida Por así decirlo Pues lo pilla todo No sé si se me entiende Supongo que sí Pero bueno O sea, hay Hay que no te he podido robar Aquí Qué suerte has tenido Vale, bastante mal Porque ahí me he quedado pillado Me podían haber disparado Y tirado Y me podían haber tirado Perfectamente Vamos a matar a este Ahí estamos Ahí estamos Uy Me iba a tirar Pero he visto que No, que aún quedaba un jugador Así que nada Vale, quedan 5 de 16 jugadores Perfecto Vamos a ir a por estos Ojo Ahí estamos Qué buena Y Ryuk hace exactamente lo mismo Es que pensamos igual Si es que somos O sea, los dos rusheamos Madre mía O sea, antes he dicho Que cómo había empujado a ese Pero ese también se ha ido Bastante lejos Yo no digo nada Voy a darle por detrás Ahora viene Ryuk Ahí, exacto A robarme la kill Desgraciado Es que das asco, tío Es que Es broma, eh Vamos a golpear a este Nada Es que tiene que venir Es que encima Hace un PvP muy raro Se me pone delante Es que yo no me pongo delante suyo Vaya O sea, yo creo que No me pongo delante suyo Él se me pone delante Todo el rato, tío Qué pesado Parece que lo haga posta O sea, yo no sé Si es que para golpear al enemigo Tiene que tenerlo A un bloque de distancia Porque si no, no le da Porque es un paquete O es que Se le da O sea, o es que lo hace Para joder ¿Sabes? En plan Yo no sé si lo hace Por comodidad O para joder O sea, yo supongo Que lo hará por comodidad Pero bueno Nos ponemos por aquí Los pantalones Perfecto Ahí estamos Nos arreglamos esto un poco Y nada Es que sigo pensando Que cojo muchas comidas Esto ya lo mejoraré En un futuro Pues lo prometo De la misma forma Que mejoré los safe blocks Como este Exacto Que ahora ya prácticamente Me salen todos Os imagináis que ahora Barriux salta Y se cae Después de haber hecho yo El safe block Si ya lo más Vaya No Está aquí Está aquí Vivo y coleando Qué mala suerte Tiramos el Me hace gracia Porque luego va a ver el vídeo ¿Sabes? Iba a decir Hijo de puta Pero ¿Sabes? Seguramente sea más fino No sea tan desgraciado Como yo Entonces nada Riuke se los estará reventando Así que vamos a pasar un poco Y vamos a ir directamente A por Muy bien Muy buena Ah Y encima lo ha visto Lo que me hacía falta Yo que soy pesado Pero bueno Da igual Pues qué buena Tío Qué buena Sí me gusta Empezamos Aquí a top Vale Pues nada Se ha quedado Riuke solo A ver si nos hace El carrito Porque literalmente No se va a hacer el carrito Porque es que yo no he matado a nadie Os imagináis que ahora De repente Riuke se carga A los otros 11 No 11 no 10 jugadores Porque somos tú Vale Este se lo carga Este se lo carga Bueno Ojo Vale Ojo Porque le está golpeando mucho Y al Riuke este Le he visto un poco en pan Está luteando Tiene un jugador arriba La verdad es que Estaría bien que fuese Con cuidado Vale Está Está aderta Está aderta Vale Va por él Lo golpea Perfecto Ha muerto tío Madre mía Que paquete tío Que paquete Y yo diciendo antes No no Riuke no muere por PVP Riuke Riuke muere porque Porque se cae Madre mía Que partida más lamentable Voy a poner injusta Porque ha sido injusta O sea yo no sé por qué Lo han matado tan rápido Y yo pensaba que tenía más vida Te lo juro Bueno problema suyo Porque no ha tomado manzana Pero bueno Está bien Jolín Vaya hombre O sea no me esperaba eso Para nada Vale vamos a poder Nada yo Como veis siempre Espadita de oro en mano ¿Sabes? La peor espada Que prefiero el puño Que la espada de oro Pero bueno Vamos a hacer el puente Perfecto 6 blocks Porque me apetece No valía la pena Pero mira Como he hecho el salto perfecto Porque claro Esas otras Aparte de hacer 6 blocks También apuro el salto ¿Sabes? Ya Probabilidades de morir Al 500% Entonces Eso cada vez que salto Vamos a minar esto Perfecto Me voy a hacer Un casco ¿O qué? Me voy a hacer una pechera Que narices Perfecto Además son más fáciles De craftear Porque es literalmente Lo que he hecho con el ratón Ponerlo y Reventar y click Así que nada Vale Ryuk Ya está Vale Ya está Ryuk se acaba de cepillar un team Mientras yo me estaba crafteando Una simple pechera O sea Esa es la velocidad De mi compañero Ojo eh Ha venido ahí A robármela Me tiras una pechera Después de De crafteármela Yo ¿Sabes? Expresamente O sea Me está vacilando tío En fin Vale Perfecto Vamos a por este Vamos a por esta Perfecto Kill para nada Vaya hombre Otra pechera tío O sea Aproximando me crafteo pechera O sea Que me está diciendo tío Que mala suerte Todo el mundo con pechera Y yo me Se ha caído otra vez Esta vez se ha caído Y aquí no hay excusas Esta Voy a decirle Esta la gano 100% Porque Porque el anterior No la hemos ganado Porque el tío es un paquete Pero esta la voy a ganar Si o si O sea Esta Madre mía Como la estamos liando Como la estamos liando Lo peor es que los dos Somos buenos Lo peor es que nos ves a los dos jugando Y dices Estos tíos Como te vengan en un pvp Te matan Pero nada Estamos muriendo a saco Voy a ir a por este Que es más débil Porque no tiene ni pechera Ni botas O sea Tendrá una armadura Equivalente A la vida que tiene ahora mismo Rivoke Es decir Nula Entonces nada Me gusta Me gusta vacilarlo La verdad Lo siento Lo siento Pero me lo paso bien Vale Pues vamos a ir por aquí Perfecto El jugador tiene diamantes Me podría craftear la armadura Full Diamond Pero pasó La verdad Me da bastante palo Vale Vamos a ir por aquí Prefiero lootearla Ponemos el bloque Vaya O sea Vaya Pensaba que llegaba No sé por qué Y me pone la F Soy tonto Es que soy tonto Es que soy tonto Básicamente O sea No tiene más Pues nada Vamos a Madre mía Vaya panda Tío Pero como O sea No sé en qué momento Mi cerebro ha dicho O sea Estaba rusheando Mi mentalidad era De hacerlo todo corriendo Y lo he querido hacer tan rápido Que he dicho Nada Hago un salto Y Yo no tenía mentalidad Poner un doble safe Lo que pensaba Que con un bloque Solo Ya sobraba Pero nada He apurado el salto al máximo Y no ha sido suficiente O sea Lo he calculado mal Realmente Bastante mal por mi parte Pero bueno Vamos a poner por aquí los huevos Ponemos esto por aquí Vale Nosotros tenemos esto Y pues lo que os digo Ryuk ya se está cargando Un team Claro Es el primero en morir De mi equipo Pero sin embargo Es el primero en matar A todos los jugadores De la partida Claro que sí Y encima Pues los golpea Que parece que tenga ahí Knockback 400 Porque el chaval Vaya No esperaba reventar a esa chica Tan rápido La verdad Le he metido dos críticos Y he tomado mal por saco Pues nada Ryuk No te habrá muerto No No se ha muerto No se ha muerto Digo No me fastidies Que acabamos de empezar la partida Tengo ganas de hacer una partida Que él se muera Y yo ganar En plan O sea Un salido Un salido Muy bien Un saludo para ti Que me estás viendo Pero pues eso Tengo ganas de hacer eso De ver como mueres Si yo gano una partida Y te dejo mal ¿Sabes? O sea Solo tengo ganas de eso O sea Realmente Esta partida No la van a ver Si tú ahora no mueres Esta partida Por mucho que ganemos No la van a ver Tú tranquilo Obviamente es broma Porque si no No estaríais viendo esto Pero bueno Nos ponemos por aquí Las bolas de nieve Perfecto Tenemos unas cuantas manzanas Que maníaco El lootearlo todo Pero nada Es que soy un neurótico Gente Y me da la gana O sea Veo todo ese loot Y digo Lo necesito todo Vale Ryuk se sigue haciendo kills Que como lo sé Nada Se acaba de hacer dos kills Y encima se ha cargado Un youtuber Se ha cargado un youtuber O sea Me gustaría hacer un pvp Uno contra uno con Ryuk La verdad es que dudo que lo grabe Porque ya Me estoy empezando a cansar Y ya llevamos aquí Un buen rato grabando Pvp Y además como lo estoy haciendo Con Ryuk Que la verdad es que Mete bastante caña Y no puedo ir en plan tranquilo Pues me estreso aún más ¿Sabes? Así que Así que nada O sea No estoy diciendo Que Ryuk sea mejor que yo Simplemente estoy diciendo Que O sea Le tengo que seguir el ritmo Y él a mí ¿Vale? Por eso mismo Él se ha muerto Tres veces más Que yo ¿Vale? Y yo no En cambio Yo soy el mejor jugador Yo no me muero Yo voy más tranquilo Y por eso no me muero Cada dos por tres Bueno La verdad es que Los dos jugamos Más o menos Igual de agresivos Lo podéis comprobar En las partidas anteriores Donde yo hago un save block Y seguidamente Ryuk hace otro O sea que Somos igual de tontos Básicamente O sea Literalmente Lo que Lo que nosotros valoramos En la partida No es ganarla Sino hacer correctamente Ese save block O sea Valoro más Hacer correctamente El save block O ese Ese puente Mientras corro Que Hace Que ganar la partida De hecho Ryuk si os fijáis No hace puentes corriendo Yo a veces si Cuando veo que Es imposible que me caiga Porque soy un cagao Pero Ryuk no hace Pueblo No hace puentes Corriendo Y eso es bastante interesante Porque yo tampoco Y pues Pues eso Tenemos cosas en común Entonces nada Cuatro de Dieciséis Tres de Dieciséis Queda solo uno Y nada Se lo hace pillar Ahí lo tiene Vamos a dispararlo Porque seguramente Le vayamos a dar Efectivamente Le hemos dado La kill La hemos hecho nosotros Ignoran el chat Por favor Y pues nada Hasta aquí este vídeo De PvP Otro vídeo de PvP Más Con Ryuk La verdad es que Voy a grabar cuatro No sé En qué orden Los voy a grabar Ni en qué orden Los voy a subir Pero bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Si os ha gustado Dejad un buen me gusta Y pues nada Nos despedimos Con este tío Así que nada Hashtag Practica con el arco Pues tú Hashtag Ryuk Ponte una skin Por favor